En la actualidad, el 95% de la población está inconforme con su situación laboral. Casi todos quisieran ganar más dinero o tener más tiempo para disfrutarlo. Sin duda algo no funciona en nuestra economía. Si has leído algún libro de educación financiera, como Padre Rico, Padre Pobre o Reconfiguración Financiera, sabrás que esa situación se debe a que hemos aprendido a ganar dinero en la forma equivocada. Estamos acostumbrados a cambiar nuestro tiempo por dinero y hasta el hombre más trabajador del mundo puede hacerlo por 24 horas al día y ni un segundo más. El secreto de la riqueza está en cambiar esa fórmula. Debes invertir tu tiempo en construir negocios que te generen un ingreso residual. Es decir, el dinero que no depende de tu tiempo. Hola, yo soy Jaime Loquier, el autor del bestseller Redes de Liderazgo. Y quiero darte la bienvenida a esta breve explicación de una de las mejores y más rápidas formas de construir un ingreso residual sin comprometer tu actividad actual. Es un negocio que puedes iniciar desde tu casa y en tu tiempo libre como un plan B y llevarlo más adelante incluso a ser tu ingreso principal. Este negocio es conocido como redes de mercadeo y se basa en ganar dinero por recomendar productos de primera calidad. Y hoy en día recomendar es mucho mejor que vender. Imagina que un amigo quisiera vender comida y pusiera un restaurante. Él tendría que ir en la mañana por los ingredientes, transportarlos, cocinarlos, entregarlos a los clientes, cobrar, pagar, sueldos, luz, agua, renta. Ahora bien, si tú recomendaras el restaurante de tu amigo, ¿quién correría con todos esos gastos y molestias? Evidentemente tu amigo, porque él vende y tú recomiendas. Sin gastos operativos, sin empleados, sin jefes, sin riesgos. En este caso las empresas de mercadeo en red van a recompensarte por tus referidos y los referidos de tus referidos el resto de la vida, cada vez que estos consuman el producto que tú les recomendaste. Y por supuesto, como ya habrás imaginado, para que este sistema funcione necesitas que la empresa que vas a recomendar tenga un excelente producto o servicio. Desde sus inicios, hace más de 70 años, las redes de mercadeo han estado siempre a la vanguardia. Pues necesitan que su producto sea único, emocionante y de gran calidad. De otra forma, nadie querría recomendarlo. Una red de mercadeo fue la primera en popularizar detergentes biodegradables, que cuiden el medio ambiente. Otra puso de moda los cosméticos orgánicos, que cuiden la salud de la piel, no nada más su belleza. Otra más puso en el mapa las bebidas refrescantes, pero sin azúcar, para combatir la enorme cantidad de calorías que la gente consumía con los refrescos tradicionales. Claro que hoy en día todas esas ideas son muy populares, pero estas empresas comenzaron a hacerlo mucho antes que el mundo las adoptara. Esto se debe a que al no tener intermediarios como los supermercados, las empresas de redes de mercadeo pueden dedicar mucho más porcentaje de sus ventas al desarrollo y calidad de sus productos. Así, el cliente puede tener un mejor producto y nosotros los recomendadores una mayor ganancia. Es un modelo en el que todos ganamos, pero este modelo solo funciona si el producto es excelente, altamente consumible y está en un mercado que mueve grandes sumas de dinero. Si quieres ser parte de este poderoso modelo de negocio, ten cuidado con las empresas que no tienen un producto o servicio de calidad. Esa es donde todo el dinero proviene de reclutar a otros, pues en realidad esa es una práctica piramidal que está destinada a fracasar y termina por dañar el nombre de esta noble industria. Ahora bien, si encuentras un producto o servicio tan bueno que tú quisieras consumirlo aunque no ganaras dinero por hacerlo, podrías estar parado frente a la mejor oportunidad de tu vida. Las redes de mercadeo constituyen el negocio más inteligente porque permite a cualquiera que lo desee acceder a dos conceptos que antes estaban reservados para unas pocas personas y son clave para construir riqueza. Me refiero al apalancamiento y el ingreso residual del que hablábamos al inicio de este video. El apalancamiento se da cuando te apoyas en estructuras que te permiten ganar más dinero del que podrías generar tú solo. Aquí por ejemplo, podrás ganar dinero al inicio por los productos que tú recomiendes, pero una vez que sepas hacerlo, podrás enseñarle a otros a hacer lo mismo, obteniendo un ingreso por ello. Es lo más parecido a una franquicia pero sin el alto costo de las franquicias tradicionales. Te pongo mi ejemplo y esto nadie me lo contó. Yo ingresé en las redes de mercadeo en el 2006. Al principio comencé recomendando mi producto a la gente de mi entorno, lo cual me hacía ganar unos 400 dólares mensuales. Tus números pueden ser más o pueden ser menos, pero esto es lo que me pasó a mí. Además de mis clientes, se unieron a mí 25 personas que quisieron aprender a ganar los mismos 400 dólares que yo. Esos 25 le enseñaron la fórmula para iniciar su negocio a otros más, generando una red de 150 personas. Al cabo de tres años, estos 150 se habían convertido en más de 3.000. Esos 3.000 en 60.000 personas, promoviendo productos extraordinarios. Y yo ganaba un pequeño porcentaje de todas sus ventas, sin tener que invertir en infraestructura o logística, sin complicaciones. Ese es el apalancamiento y como toda la operación la hacía la empresa con la que estaba inscrito, para mí constituía un ingreso residual, donde yo ya no tenía que invertir tiempo. Era como alquilar casas y pasar una vez al mes a cobrar, pero sin haber invertido los millones de dólares que se requieren para entrar en bienes raíces. Los planes de compensación de cada empresa son diferentes, pero todos te permiten iniciar con solo un par de horas al día, si lo que buscas es un ingreso adicional. Y para aquellos de nosotros que estamos dispuestos a hacer el negocio en serio, existe una gran oportunidad de generar ingresos extraordinarios, mientras tu compañía se expande por el mundo. Es un modelo tan inteligente que ha crecido sin parar en los últimos 12 años. Mientras hago este video hay más de 70 millones de personas que nos dedicamos a esto en todo el mundo, facturando más de 120 mil millones de dólares. Y si has visto las tendencias económicas del mundo, sabrás que este es solo el inicio. Yo estoy convencido que tarde o temprano todo mundo será parte de una red de mercadeo, pues es mucho más inteligente comprar y dejarle dinero a tus amigos y familiares que a un supermercado. Así que si ves una oportunidad, date una oportunidad. No necesitas una gran inversión y puedes trabajar en tu tiempo libre mientras sigues haciendo tu actividad habitual. Por favor, platica con la persona que te mandó este video para que te hable de su producto o servicio y te ve más detalles de lo que está haciendo. Si decides emprender, te dará toda la información necesaria. Y si no, al menos podrás colaborar con su negocio, tal como estoy seguro que tú quisieras que ocurra con tus emprendimientos. Gracias por tu tiempo. Yo soy Jaime Loquiero. Y si decides ser parte de esta maravillosa industria, espero que podamos conocernos en alguno de mis entrenamientos.